y la puse hacia un lado de mi cabeza, o sea, yo sentí que me tronó aquí. Oye, pero ¿cómo andas con alguien que tiene pistola, cabrón? No, pues es verdad que sí. O sea, ¿cómo? Pues por pendeja. ¿Por qué trae a los papeles? Por pendeja. Por pendeja. No, de verdad que yo desde ahí dije, ay, no, y ahorita estoy por el momento solterísima y ya mejor así. ¿Y cada vez cuando tienes tus agarras? Ah, cada ocho de días, o cada tercer día, o tengo amiguitos, que a mi gobierno es que pues me dan ahí batería. ¿Te atienden? Claro, me chocan el aceite. Cada fin de semana, o así, o sea, ¿tienes material? Cada fin de semana, o a veces entre semana. Me gustan más los domingos con resaca, con resaca, comadre. Cuando tengo resaca, me entraso, bien caliente. ¿De veras? Puedo ver algo en la tela, hasta Chávelo se me antoja más. Ay, no. En la mañana, Chávelo, yo soy Chávelo. Güey, pero... Ay, no, güey, a mí no, a mí cruda no se me antoja en nada. No, a mí me encanta. Estás ahí toda como... Ay, no, a mí también me encanta. Sí, pero ¿por qué? Pero tú te vas a morzola. Ay, claro. Sí. No, sí, a veces iban los chavitos a la casa. ¿Para qué vas a estar ahí? No, pero... Fácilamele a un chavito y... Es que, hermana, ahorita los chavitos hacen... Hermana, por la buen nube. Hermana, por si se me va todo en el antro. Pues no. O me divierto en el antro, o me divierto con el chavo. Oye, bueno, cuando dices chavitos, o sea, ¿ustedes qué? Puedo preguntarles, ¿edades? Sí. ¿Ustedes cuántos tienen? Yo 27, ¿eh? 27, 28. Ay, no, mamá, así también con el... Yo tengo 36, gracias. ¿A poco? Sí, pero... Quiero saber por qué chavitos, o sea, ¿de cuántos eran? Chavitos, 19, 20 años, 21. O sea, ¿les gustan más chavitos? A mí me gustan chavitos. ¿Por qué? Y me gustan más mal. Porque son más... O sea, ¿les quiero enseñarles? O sea, Fignex, me encanta. O sea, ¿les quiero enseñarles? O ellos ya... Ellita sabe más que uno. No, chiquillos te enseñan todo. Que hasta allá haciendo el amor y con tabla rítmica y todo así. Las posiciones sexuales con tabla rítmica y digo... Oye, mi juez, ¿o qué dicen, mija? Es los milenials, mija. ¡Qué cabrón! Es la milenials. Ay, cabrón, no, mamá. Apúntamelo, cabrón. Y no, Wendy, que es... No, yo no sabía eso. Qué rico, mija. No, de verdad, que los chavitos de ahora te enseñan todo, güey. O sea, pero dime una vez que te hayan enseñado así. Mira, un día... No, yo creo que esto se lo han hecho a todas y desde hace años. Entonces, un día, me pongo a pensar y digo, no mames. O sea, ¿cómo ese día estaba con mi otra amiga? La estaba pues teniendo relaciones con un chavo. Entonces, me dice, oye, hermana, viene a la casa. El chiquillo bien cabrón te agarre. ¡Ah, bien caliente dejado! Y dice, mira, el chiquillo te agarra de todo y te hace todo. Y le digo, a ver, ahí voy. Y me dice, a ver, sigues tú. Y, no, estábamos los tres juntos. Entonces, el chiquillo me pone en la cama. No, bueno, no va a hablar así. Y yo, me pone en la cama. Pero, ¿sabes qué hace en el momento que me... Pues, ya sabes, entró, ya sabes, Pedro a su casa. Entonces, yo así, ¡ay! Yo, por fin, que me dolió porque ya que me dolió. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿sabes qué? Ay, qué hermana, es la vez. Es el cuerpo humano, tu cuerpo, tu decisión. Ay, no, estábamos los tres juntos. Entonces, ¿sabes qué? Y le digo, chiquillo cabrón, agarró todo mi cabello y lo hizo así, mira, un nudo, y me hizo así, ¡ah! En la cabeza, ¡qué horrible, güey! Horrible, y yo dije, ¡ay, no, así no! Y me reí horrible y nunca me, siempre me acuerdo de eso. ¿O sea, este es tu pelo, pelo? Sí, sí, traigo extensiones ahorita, pero sí tengo... Ah, ok, ¿y si quede la peluca arte? No, ay, no, 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 no. Me hacía horrible, casi me desnuka, de verdad, entonces yo me reí horrible y yo con él, le supongo a mí. Y se te salió un pedo. No, cabrón, 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 cabrón y limpia. Si te ha pasado, si te ha pasado a ti, no, no. Ay, si a todo AMY te ha pasado, ¿qué? No, no. Ay, a mí me . Sí, a mí sí me ha pasado. No, en el acto. No, fíjate. En el acto sí no, no se me hace, no. No, ¿qué te ha pasado? Se me hace, no. No, pues usted prepara, no comes ese día ahí. Ah, claro. O te haces lavado. Yo me hago, los ranuales. Claro que sí, sí, de hecho Alguna vez viste sus lavados, de hecho con una coach Pero anales Sí, sí fue anal No, 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 fue broma No, ya, o sea, hablando de eso Sí es importante hacerse sus lavados De hecho yo estuve con una coach que se llama Cristina Lima Que le mando un beso por cierto, Cris Y empecé a hacer Esta dieta Y este detox y todo orgánico y tal Y en ese tiempo era como un proceso De cuatro meses y alimentación y todo Y en algún momento me tuve que hacer este lavado O sea, ella te lo Ah, pero tú te lo hacías por la boca No, no, no Te voy a decir algo No sé, sabes qué hago Yo pensé que ella Yo pensé que Ya lo pensaba que Haciendo eso como cuando Sí, que te pachas Sí, pero que te laxas Que te laxas Yo me metía Bueno, antes era muy tonta Estaba más pequeña Entonces no sabía qué onda Y yo me metía una botella De esas botellas literal De 600, de 600, de 600 Te lo juro Con agua Te lo juro Con agua Entonces me echaba un shampoo Bueno, ¿qué? Pues ven Me echaba un shampoo Entonces yo en la regadera Lo llenaba la botella de agua Toda ahí Y luego te la metes La rosca te duele un poco Tienes que ponerte Se te va todo Y ya me agarraba culiando Como dos horas Dos horas culiando con el bato Y te viene a gusto Hasta te agarraba como Dando vueltas Ay no, es que esto parece ya Como una plástica bien fuerte Que tiene, que tiene No, es la verdad Hermana Yo te voy a ser sincera Yo si ya se lo ha cagué a uno Yo no Es la verdad Bueno, ya sabes Hay producto intestinal Y culera Ay, dije bien ¿Quiénes no podemos decir eso? Nosotros somos una chava Sí No, es que ya no Es que no lo puedo Especificar muy bien Así A ver Me gusta ser claridosa Me encanta que decís Es claridad O sea, claridad aquí Sí, haganse cuenta Que yo una vez me vine Andaba con Wendy en el antro Justamente A mí no me gustas En tu cerebro Sí, loco ¿Qué crees, Carlita? Dicho el lado El chico que amo ahorita Ay no Hermana, no me cuentan Déjame armarme Que pasa valor O con otro Ya ni se sabe Acuérdate que fuiste la primera Pero no la última Los hombres ya cuando Pero van a hablar detrás Y aquí les gustan Siempre las gotas Sí, ya No me digan esto Ay, hermanas Ay, ya, pero güey ¿Por qué sigues con un güey Que neta ni te hizo caso Ni nada? Cuéntame O sea, ¿por qué? De todas las... La humillación Y te fuiste en taxi Sola Entonces, madre Te hizo una tía Ay, te querías matar Ay, sí, pero no lo he visto No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no O sea, no le pagas el Uber O el taxi a tus talanes Pero con este sí Estás ahí, este... Tuviste que pagar el Uber Dejando que te... Que te vaya... Que te acuchille, güey No fue ahorita Pero puede ser después ¿Cómo no te acuchilló? La parte te rebajó poquito O sea, qué es lo que te hubiera pasado Por la carota O sea, qué es lo que... ¿Qué es lo que te pide tan agarrada a él? O sea, qué es lo que dice un güey No puedo vivir sin él ¿Por qué? No, no sé Me encanta a mí todo de él Todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo Ojalá que ni la tiene ojo Remy que salió Todo el tiempo, güey Cuando habla de él Tú Mira Como fue de loca diabolica Sí, sí Bueno, les voy a contar la historia del Uber Ay, no Ay, no Es que estamos hablando de eso Cuando se la cagó el Uber Ay, no Es que me dijeron que se podía decir Sí, no Tú de todo Quiero ver los detalles Wendy Ay, Wendy, cuando aquí ya me fui yo Aparte en un taxi Porque ya lleva ebria Y yo me fui a mi casa Y el del Uber Empezó de mañoso Y yo también más Y ya borrachazo Uy, mitad Mal mañosa Mal mañosa, claro O sea, le venías agarrando así No, le empecé a agarrar las piernas Dije No, no, no Pero tú no me lo querías adelante con él Sí Tú eres de las que se sientan Adelante Lo obvio Yo soy de la que ¿De arriba? A mí me gusta A mí me gusta andar muy escotada Muy bien vestido Ay, pues ten sé No, no Fíjate La, ¿cómo se dice? La seguridad La seguridad de una A mí me encanta mucho usar vestiditos chiquitos Cortitos Que se medía casi todo Claro No te dé cuerpo No Los estímulos Me los agarró Me los amacho Me los hago para O sea, si te pones una Sí, me los aprieto Me monto O sea, me los he hecho Para tu cuerpo Se monté en el caballo Bueno, primero fue esto Sí, ahorita hablamos de eso Bueno, muy bien Mira mucho que habla Ella nos la pregunta ¿Cómo nos escondemos? Sí, cantaba la tiza La tiza con mucha cápsula El pastel es con lechuga Bastante cebolla Ay, eso es lo que les decía Ay, mira, si está mal mi corno Ay, si está mal mi corno Si está mal mi corno ¿Qué? Y me la pregunta que ya ¿Me dejas hablar? Perdóname el marido Yo voy a acabar este tema Bueno, bueno Yo voy a acabar este tema